¿Qué es el tema de la organización? ¿Qué es el tema de la organización? Adicional a eso, también vamos a ver la importancia de la organización. Por consiguiente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar dentro de esto nuestras etapas, procesos, tipos de organización y nuestros famosos organigramas. Y por último, vamos a ver nuestras escuelas eclépticas. Bien, quiero darles con mucho gusto la bienvenida a nuestro segundo corte. Por favor, estudiemos con mucho ánimo para empezar con éxito nuestras labores. Gracias, que estén bien.